El día anterior se presentaron dos surtos, uno de estos se presentó en dos de los puntos de apuestas Cúcuta, uno en las llanadas y el otro en la carretera central, ante esto el mayor de la policía da su aporte. Bueno, tenemos la misma modalidad de siempre, la motocicleta, el sujeto que se baja su motocicleta, saca un arma de fuego y lleva lo que primero pueda encontrar en contados segundos. Esa es la modalidad que están empleando estas personas, se están ubicando en lugares estratégicos para verificando qué ciudadanos entran, qué afluencia tiene este negocio para hacer este hecho ilícito. Asimismo, se presentó un robo en una estación de servicio, hecho que no ha sido presentado directamente a la policía por el propietario, pero que desde ya se trabaja en estos actos reprochables. No recibimos ningún tipo de denuncia, se fue a hablar con el ciudadano, manifestó no tener que poner ningún tipo de denuncia, lo vamos a hacer nosotros por oficio, pero sí necesitamos mucho de la colaboración de la ciudadanía para poder poner tras la reja a este tipo de delincuentes. Las recomendaciones es que la comunidad denuncie cualquier situación de riesgo, dado que la policía está atenta al llamado de la comunidad.